Y la verdad que fue un error muy grosero. Estoy convencido, porque estuve presente, de que no hubo malas intenciones. Se dio la situación así y hasta se dio que hasta fuese coincidente en el recuento de los votos y que podría haberse dado 39, 37, 40, 36 y se dio la paridad de 38 votos iguales para cada agrupación. Así que fue una mancha más a la Asociación de Fútbol Argentino. Nosotros participamos activamente, porque esta es la realidad, desde el inicio de la idea de un cambio en AFA, porque no nos cansamos de repetir lo que nos sentimos en situaciones de desventaja, nos sentimos esa igualdad ante la ley que debe existir entre todos los clubes. La mayoría o muchos de ellos, por lo menos, se endeudan en sumas millonarias para atraer jugadores, para atraer figuras que a todos nos gustan, pero que nosotros sabemos cuál es la horma de nuestros zapatos y para no cometer errores que después paguen eventualmente próximos dirigentes de la institución con la gestión de uno y deban cargar con esas consecuencias. Tratamos de ser lo más prolijo posible, con lo cual esa situación o esa ventaja económica que adquieren los demás se traduce en una verdadera desventaja deportiva para nosotros. Y bueno, siempre pregonamos esa igualdad y por eso estamos con la idea de cambio. Y en ese sentido hemos apoyado a Marcelo Tinelli como cabeza de grupo, pero que todos participamos, por lo menos los que estamos incluidos en esa idea de cambio, participamos activamente. Por eso ese es uno de los principales motivos que nos llevó a tomar esa decisión. Ahora en lo que viene se está en discusión si la elección de presidente de la AFA va a ocurrir el 18, o va a ocurrir el 20, o va a ocurrir el 23, porque si bien el presidente invocó que en uso de los... Me refiero a Luis Segura, que invocó que en uso de sus facultades fijó la asamblea para elección de autoridades el día 18, sé que hay cuestionamientos jurídicos, que hay intervención de la Inspección General de Justicia y que en definitiva en estos días se va a resolver. Te meto ahora en la política del club, hablaba con Homero la semana pasada y me decía que casi seguro que no va a continuar. ¿Cómo van a encarar en abril, sean las elecciones o la renovación de autoridades? Nosotros estamos pensando en el hoy, estamos pensando en la conformación del plantel, estamos pensando en el crecimiento del club, estamos pensando en las obras del club y estamos pensando en la AFA que queremos que venga. De ahí, de aquí al momento de las elecciones, si es que las hay en marzo o abril, nosotros la verdad que no lo estamos pensando. En ese punto, como en algo personal, intenté una idea de consenso, porque creo que Atlético necesita de toda su gente capacitada, el club en este momento necesita de todos sus directivos anteriores y creo que le pueden aportar muchísimo al club. Pero bueno, estamos conversando, no sé si va a ser posible y veremos si alguno cada toma su camino y no podría hoy decirte qué es lo que va a ocurrir. No se da ese consenso, Gavia, un hipotético, es una hipótesis, que no se dé ese consenso. ¿Vos tenés intenciones y ganas de poder seguir después de abril? ¿O ves como que dejaste mucho, sé de tus problemas de salud, que vos lo reconociste? ¿Eso te genera por allí alguna duda con respecto de continuar? La fuerza y la pasión para continuar trabajando están intactas. Lo que sí es que me parece que Atlético necesita de todos hoy. Y esta es mi idea. Y eso lo que me hace dudar es de continuar o no. Pero creo que Atlético es un momento que necesita de todos. Bueno, Gavi, la última. ¿Cuál fue el error o cuál fue la principal falla de este 2015? Ya me imagino que lo habrás analizado 200.000 veces y seguramente buscaste todos los errores. ¿Con cuál te queda de todas las equivocaciones o las cosas que no salieron de este año? Con varios. Creo que todos hemos cometido errores dirigenciales. Elección de jugadores que han conformado el plantel. Quizás elección de cuerpo técnico al momento que estábamos viviendo con la vida de Sensini. Pero creo que en definitiva se traduce en que los jugadores que han venido y por decisión nuestra seguramente o decisión consensuada con el cuerpo técnico del momento no estaban en las condiciones deportivas como para afrontar ese campeonato que era en la inmediatez, me refiero. Creo que no acertamos en la toma de decisión de que los jugadores que tenían que incorporarse o que tenían que venir tenían que hacerlo para jugar de manera inmediata. Gracias. 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 Gracias.